Cariño de mi cariño No olvides que otro amor anide en tu corazón Yo ya quiero que regreses, que otra vez mereces con el mismo amor Porque te fuiste, te fuiste, te fuiste, me quedé muy triste al verte marchar En esas horas de noches amargas deseo tener alas para irte a buscar Porque te quiero, te quiero, te quiero, mi amor es un fuego que no se apaga Y si no vienes y nunca regresas, si ya no me besas te voy a quemar Y si no vienes y nunca regresas, si ya no me besas te voy a quemar Cariño de mi cariño, vida de mi vida, amor de mi amor Si vieras cuanto te extrañas, como me hace daño esta separación Hay veces que no me aguanto y que se vuelve llanto todo mi dolor Tengo miedo que no olvides que otro amor anide en tu corazón Yo ya quiero que regreses y otra vez mereces con el mismo amor Porque te fuiste, te fuiste, te fuiste, me quedé muy triste al verte marchar En esas horas de noches amargas deseo tener alas para irte a buscar Porque te quiero, te quiero, te quiero, mi amor es un fuego que no se apaga Y si no vienes y nunca regresas, si ya no me besas te voy a quemar Y si no vienes y nunca regresas, si ya no me besas te voy a quemar La 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 Te lo dije Discúlpame que insista Pero quiero hablar contigo Aunque después de escucharme No quieras ser ni mi amigo Pero ya no quiero ir Que no es tuya ni mi tía Y me duele hacerte daño Pero para que te engaño Mejor me voy de una vez No debes ya pensar que yo soy tuyo Si hasta la almohada sabe bien que eso no es cierto Que ya mi corazón duerme con otro Y pesa más El corazón Que el cuerpo Ya me debí Las aguas de otras fuentes De otras montañas Yo ya escalé la cumbre Ya me mojé Toda la piel en otro río Y ya Me calenté Con otras lumbres Ya me debí Las aguas de otras fuentes De otras montañas Yo ya escalé la cumbre Ya me mojé Toda la piel en otro río Y ya Me calenté Con otra lumbres Mi amor Confiesa que estoy cansada De amarte de espalda Al sol Ya me quiero seguir robando lo que es mío Y eso es Tu amor El día que te casaste Prometiste serme fiel Pero después de algún tiempo Ya no sientes igual que ayer ¿O se lo dices tú? ¿O se lo digo yo? En mis brazos sé ¿Dónde encuentras? Me he quedas Tampinad Todo Tampinad Y yo Después de que estás conmigo Te regresas a su miedo Y yo, yo mi vida Me quedo esperando que traigas Tu amor prohibido No debes seguir fingiendo Explícale la verdad Dile que conmigo tienes Lo que ella no te da O se lo dices tú O se lo digo yo Que en mis brazos es Donde encuentras calor Y que el fuego aquel Que encendía la ayer Por su indiferencia Hace mucho se apagó O se lo dices tú O se lo digo yo Que en mis brazos es Donde encuentras calor Y que el fuego aquel Que encendía la ayer Por su indiferencia Hace mucho se apagó Y que el fuego aquel Y que el fuego aquel Que regazo, otra vez traigo una pena, otra vez traigo un dolor Que regazo, no se me quita la maña de entregar mi corazón Pero que regazo, yo que a Dios le había jurado, no volver a dar mi amor Ay como juegan conmigo, se burlan de mi cariño, sin motivo ni razón Este amor me envió de lleno, porque se metió en las venas, de mi pobre corazón Que regazo, porque su amor mal me pagó Que regazo, yo que lo amé, sin condición Pero que regazo, yo que a Dios le había jurado, no volver a dar mi amor Ay como juegan conmigo, se burlan de mi cariño, sin motivo ni razón Este amor me envió de lleno, porque se metió en las venas, de mi pobre corazón Que regazo, porque su amor mal me pagó Yo que regazo, yo que lo amé, sin condición Pero que regazo, yo que a Dios le había jurado, no volver a dar mi amor Ay como juegan conmigo, se burlan de mi cariño, sin motivo ni razón Este amor me envió de lleno, porque se metió en las venas, de mi pobre corazón Yo que regazo, yo que regazo Yo sé que tengo el corazón hecho pedazos, y que mi vida es un constante padecer Que voy camino de la muerte paso a paso, sin que me puedan y me puedan detener No cabe duda que el amor es un tormento, un sentimiento que se mete al corazón Es el camino de la gloria o del infierno, es una dicha que se vuelve decepción Ay, mi vidita Tú no comprendes este amor por el que lloro, porque a tu lado yo he sabido sonreír Más la verdad, la verdad es que te adoro, y vivo triste aunque me creas muy feliz Unos me dicen que eres mal parrandero, otros me dicen que eres más un jugador Más la verdad, la verdad es que te adoro, y sufro tanto porque no tengo tu amor Más la verdad, la verdad es que te adoro, y sufro tanto porque no tengo tu amor La verdad es que te adoro, y sufro tanto porque no tengo tu amor La verdad es que te adoro, y sufro tanto porque no tengo tu amor Tú me has ganado, pero haciéndome traición Sea como sea, este albur ya lo he perdido, y eres mi vida, mi destino y mi querer Nomás no olvides que ganaste con mentiras, pa' que te acuerdes como tienes que perder Nomás no olvides que ganaste con mentiras, pa' que te acuerdes como tienes que perder Y la verdad, la verdad es que te adoro Perroncito algo carado, te recuerdo con cariño Y aunque no estés a mi lado, yo jamás te olvido Por las noches ya no duermo, tu figura se revela Y por más dulce que le hago, te la paso en vela ¿Dónde andará? No quieres más quiero saber la situación A vez que sufro y que devuelo por tu amor Dime que ya regresarás, que nunca más me dejarás Y que lo dulce de tu azúcar me darás ¡Ay! ¡Mi Terroncito! Terroncito azucarado, me dejaste abandonada Yo te quiero con el alma, yo jamás te he traicionado Por las noches ya no duermo, tu figura se revela Y por más dulce que le hago, me la paso en vela ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Con quién estás? Quiero saber la situación, no ves que sufro y que muera por tu amor Dime que ya regresarás, que nunca más me dejarás Y que lo dulce de tu azúcar me darás Y que lo dulce de tu azúcar me darás Aquí están las llaves del departamento Ahora sí me marcho para no volver No me llevo nada, todo te lo dejo Lo que me interesa es no volverte a ver Voy a ser el noche, lejos de tus ojos Pero no me espanta esa soledad Como no me entiendes estando contigo Me sentía muy sola, así me vas a dar Todo cuanto tuve, todo cuanto pude, todo te dudaba Y lo peor de todo es que entregue todo a cambio de nada Si hoy te dejo libre es que he comprendido que es lo que quería No me llevo nada, me voy con el alma y las manos vacías No me llevo nada, me voy con el alma y las manos vacías Vas a arrepentir, de eso estoy muy grande Porque nunca nadie va a quererte así Pero es que no es fácil hallar un cariño Que te brinde todo lo que yo te di Todo cuanto tuve, todo cuanto pude, todo te dudaba Y lo peor de todo es que entregue todo a cambio de nada Y hoy te dejo libre es que comprendido que es lo que quería No me llevo nada, me voy con el alma y las manos vacías No me llevo nada, no me llevo nada, me voy con el alma y las manos vacías Aquí están las llaves Del departamento Las llaves En el centro Yo creyé que a pensar que eras tú mi gran amor Si me querías dejar me destrozaría el dolor Yo creyé que a pensar que vivía solo por ti Ahora me causa risa aquel cariño que antes te di Porque al dejar de quererte cambió mi suerte y ya soy feliz Porque llegó otro cariño y de mi camino te separó Igual que una mala hierba de mi vereda ya te arrancó Con besos y con caricias me voy adueñando del corazón Y ahora que ya no te quiero me rego enteras de nuevo amor Y ahora que ya no te quiero me rego enteras de nuevo amor Las penas me dabas tú entre más te dabas Hasta mi horizonte azul lo cambiaste de color Llegué a la conclusión que no me querías querer Que estaba perdiendo el tiempo queriendo a fuerza tu amor tener Que más me valía dejarte y sepultarte con el ayer Porque llegó otro cariño y de mi camino te desplazó Igual que una mala hierba de mi vereda ya te arrancó Con besos y con caricias me voy adueñando del corazón Y ahora que ya no te quiero me rego enteras de nuevo amor Y ahora que ya no te quiero me rego enteras de nuevo amor Y ahora que ya no te quiero me rego enteras de nuevo amor Y ahora que ya no te quiero, vente, vente de este nuevo amor Y ahora que ya no te quiero, vente, vente de este nuevo amor Dices que me quieres porque soy tan buena Dices que me quieres porque soy sin fe Dices que me quieres porque no doy miedo Pero te advierto, yo no soy santa en el amor Yo no soy santa, me gusta el vacilón No tengo nicho, no me gusta el sermón Me gusta el baile, que no haces un danzón Bailándolo apretado al estilo Nuevo León Yo no soy santa, te voy a pedir perdón Fijir jamás podría porque tengo corazón Si quieres por las buenas tendrás toda razón Pero si a las malas vamos ya verás que roba soy Dices que me quieres porque doy respeto Y que para ti no represento un reto Dices que me quieres porque soy tan quieta Pero te engañas, yo tengo mañas en el amor Yo no soy santa, me gusta el vacilón No tengo nicho, no me gusta el sermón Me gusta el baile, amarte y canzón Bailándolo apretado al estilo Nuevo León Yo no soy santa, te voy a pedir perdón Fijir jamás podría porque tengo corazón Si quieres por las buenas tendrás toda razón Pero si a las malas vamos ya verás que brava soy Yo no soy santa, me gusta el vacilón No tengo nicho, no me gusta el sermón Me gusta el baile, amarte y canzón Bailándolo apretado al estilo Nuevo León Yo no soy santa, te voy a pedir perdón Fijir jamás podría porque tengo corazón Si quieres por las buenas tendrás toda razón Pero si a las malas vamos ya verás que brava soy Yo no soy santa, me gusta el vacilón No tengo nicho, no me gusta el sermón Me gusta el baile Cuando yo le pedí amor Él ni siquiera me miraba Cuando yo le pedí calor En otro cuerpo se abrazaba Cuando le acaricié la piel Hasta su ropa estaba fría Cuando yo no le era infiel En otro lecho se dormía Ahora no, no, no Ahora yo no lo amo, no Ahora no, no, no Ahora ya no reclamo, no Ahora no, no, no Ahora ya no lo quiero, no Ahora no, no, no Ahora vivo primero yo Cuando el cielo se me nubló Él ni la lluvia Él ni la lluvia me secaba Cuando el mundo se me acabó Él en otro mundo estaba Si otro amor toma su lugar Él sabe que no es culpa mía Ahora no, 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 no Y si lo llego a perdonar Y si lo llego a perdonar Será otro día Será otro día Será otro día Ahora no, 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 no Ahora yo no lo amo, no Ahora no, 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 no Ahora ya no reclamo, no Ahora no, no, no Ahora yo no lo quiero, no Ahora no, no, no Ahora vivo primero yo Ahora no, no, no Ahora yo no lo amo, no Ahora no, no, no Ahora ya no reclamo, no Ahora no reclamo, no